Dios nos envió a Jesucristo Vino a morir para salvar Y al morir pagó mi deuda Y esa tumba está vacía Porque Él triunfó Porque Él vive Triunfaré mañana Porque Él vive Ya no hay más temor Porque yo sé Que el futuro es suyo La vida vale más y más Solo por Él Y algún día Con los santos Alabaremos a Jesús Al mar de mí Edrio, llegaremos Ven, sus manos y sus pies Heridos por mí Porque Él vive Que el futuro es suyo Triunfaré mañana La vida vale más y más Solo por Él Solo por Él ¡Vamos a serいます! Con los santos Lo que Dios Muchos A H